Muy buenos días, excelente viernes para todos arrancando ya el fin de semana con temperaturas bien agradables, el pronóstico de lluvia baja en un 10%, pero ya por la tarde el termómetro estaría llegando hasta los 34 a 35 grados centígrados, un cielo de parcialmente nublado a mayormente nublado. En el transcurso de la noche un descenso en la temperatura hasta llegar a 22 grados centígrados. Regresamos adelante con el reporte completo, continúe con nosotros aquí en Ciber TV.